Buenas tardes. 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 Entonces el montañerito paisa, la tapete blanca, resulta ser una especie muy simpática, su descubrimiento también responde a esos primeros hallazgos y a esos naturalistas que si no fuera por ellos no conocíamos a esta especie, no les llamamos a las artistas. Gracias a ese alborador de querer entender estos ecosistemas, hoy en día podemos disfrutar de estas especies y entender cómo interactúan con nuestro bienestar. Entonces empezamos a atender los atrapetes también, ese grupo de montañeritos que viven en esta región, esta bioregión de Antioquia, y este muy particularmente era muy diferente a los otros, los otros tienen una amplia distribución, este la tenían muy restringida. Y así fue, como empezamos a atender los montañeritos en los Andes, y cómo se distribuían en los rangos antitudinales, y evidentemente el montañerito paisa y vemos el Andes, tiene un rango de altura muy restringido. Y esto responde también a ese sistema de conectividad silente que nos hablaba de las Islas del Cielo, especialmente porque la titana no es un organismo, es la última gran isla de la portillera central. Eso es impresionante, entender eso. Y también empezamos a atender los montañeritos, y los otros montañeritos se relacionaban con esa estructura, ese gradiente, infraestructura natural de vegetación, que era en el atitano, donde están esos bosques, que son los robleales, los arbustos, y pequeños hierbasales, que funcionan como una esponja, como nos lo mostraba en el documental anterior. Esto es precisamente porque los robleales rompen esas corrientes de viento, cargadas de agua, y estas estructuras bajitas, los arbustitos y los arbustos pequeños, y los baleones y demás estructuras que están ahí, se encargan de gestionar ese recurso. Con una esponja, lo administran. Y esto es lo que veníamos encontrando. Esto es lo que veníamos encontrando, una matriz de potreros, de agricultura, de pineras, unos ecosistemas muy conservados, hasta con rayedores, donde uno nunca se imaginaba haberlos encontrado. Pues esto, al parecer, no era un pago. Pero cuando empezamos a volar, ya ven las cosas de este río, empezamos a ver esa matriz de infraestructura natural, que es el adiente, y es bien interesante lo que está pasando, porque desde el punto de vista, la ganadería y la agricultura se están desarrollando precisamente donde más riqueza y diversidad hay, y hay una abundancia increíble. Y así era como, arrancamos a trabajar con tecnología, nos sentimos unos drones, nos regalaron otros, o por fin, los servicios a la vez, nos dieron un drone. Arrancamos a volar en el titán y a entender cómo la frontera agrícola se expresaba en términos de estas coberturas. Y aquí lo vemos muy bien, lo que veíamos ahorita, y vemos los pequeños arbustitos, los no ledales, y pues, en esa matriz de montañerito, y aquí prácticamente vemos cómo la sabalización o controlización del antitano, críticamente no reconoce el valor de esa infraestructura natural, y no tiene la capacidad tampoco para gestionar ese recurso. Entonces, estamos perdiendo, en términos de infraestructura, algo que nos permite regular los recursos hídricos, o sea, el agua en esta zona. Y esto es lo que veníamos encontrando allá abajo, pero no eran esos arbustitos, eran unos casi páramos, incluidos ahí unos humedales argentinos de pozos, y unos suelos totalmente megadiversos, en formas, en estructuras para almacenar, en formas para cosechar agua, increíble. Y eso parece, parece ir desploradinos, y se expresa muy parecido a lo que uno ve a un lado. ¿Y qué venía pasando? Cuando hablábamos también, veíamos cómo el cambio en el uso del suelo y la intervención del paisaje empezaba descaradamente a no reconocer lo que hay ahí, se suele estar en 40% de la diversidad del planeta, por un lado, y lo otro es, pues, estamos tumbando un montón de arcojitos y de ajustos y de planticas sin siquiera conocerlas, porque, porque, sí, desconocer todo eso y no andarlo menos, o por hacer plata, eso es lo que es el principal error. Y cuando uno ya ve la escala de las intervenciones, es muy cerca de todos los regimientos de estos ríos que vemos ahorita, uno dice, bueno, y esto finalmente qué va a suceder, porque primero viene todo a descubrir el suelo, cuando llueve todo esto se lesiona, y pues, también arrastra todo lo que vemos, que a los tóxicos de los monocultivos intensivos de papa, que son bien preocupantes y muy tóxicos, inclusive para restaurar. Entonces, veíamos cómo en el extremo norte de ella, vamos fuertemente a esta región, afectando mucho las coberturas y los hábitos donde está montañita el país, y en Santa Rosa, pues, ya venía pasando las arcojas. Aquí lo vemos, aquí voy a hacer un poco más a poco, este río grande, esa es la confluencia del río grande del río Sotón, ese es el agua que nos tomamos, y es un río totalmente descubierto, que no tiene cobertura ríos, o sea, los bosques que acompañan la ribera y que evitan que se nocieron. Eso puede también afectar en términos de generación de energía, porque finalmente los fútbol se margen y se pierde esa capacidad de generación. Y es triste ver cómo todas estas ganaderías pelean constantemente con estos poteros, haciendo trinchos, acequias, para tratar de sacar el agua, tal cual como hacemos con la canalización de las quebradas para poder humanizar la ciudad. Es un fenómeno que venimos repitiendo paradójicamente sin entender esto, cómo se puede afectar en el futuro. Y hasta la ley, en 1934, dice que se debe caer a 30 metros y uno en el alfintano no lo ve. Esto es crítico porque se está perdiendo toda la estructura ecológica principal de la ciudad norte de Antioquia y toda la conectividad. Y pues, aquí viene lo preocupante, porque esa pérdida de diversidad, lo dice el pueblo económico mundial, está ligada con la falta de atracional también climático, en términos de impactos ambientales, pero si vemos cómo se relaciona esto con crisis alimentarias de escasez de agua, ahí es donde uno empieza a decir, pues entonces no vamos a quedar sin la alimentaria dura, volver a entender cómo producir alimento desde la lógica de las quehacez. Y pues, por aquí también está la proliferación de enfermedades, ahí está el pueblo. Vamos a ver este video, que fue una respuesta a esa desesperación también, porque digamos como en 15 días, un mes, salimos a explorar y encontramos que están todos los tres localidades que le quedan con calderitos, pero dijimos, ¿en cuánto tiempo vamos a lograr ubicar, por lo menos una fiesta para poder empezar a tomar un esquema de concentración, o por lo menos hacer algo en términos de lo que es la especie? Hemos hecho un muy buen Global Big Day en Antioquia en los últimos tres años, hemos encontrado especies nuevas para el departamento, hemos explorado nuevos sitios, y como gremio pajarero hemos crecido mucho, pero yo creo que llegó la hora también de trascender un poquito eso, y usar toda esta fuerza de Global Big Day Antioquia, y con amigos de Global Big Day Colombia y de otras partes, para hacer una buscatón de atrapetes blancae, del Corrión Montes Paisa, ya lo hemos encontrado en muchas otras localidades del altiplano norte de Antioquia, no solamente aquí alrededor de la localidad Tipo, en San Pedro de los Milagros, entonces queremos invitarlos a todos, precisamente para que nos acompañen en una buscatón, donde vamos a encontrar nuevas localidades, y vamos a mostrar como gremio pajarero, que podemos producir datos de ciencia de calidad, estén pendientes de las redes sociales, para que se unan a esto, y también en el tiempo hagamos parte de unos monitoreos participativos, que con seguridad van a ser uno de los eventos más bonitos y más productivos, que como grupo pajarero podamos haber participado. Y fue así como diseñamos un concepto que se ha venido como levantando un término de ciencia participativa, y fueron los buscatones de Montañerito Paisa, volvamos a hacer la primera, con Angélica Díaz y varios compañeros del Instituto Fútbol, empezamos a configurar una metodología que nos permitía invitar a pajareros de Fútbol, a construir datos que nos permitieran hacer evaluaciones mucho más rigurosas, y hacer ciencia. Así es como logramos convencer a los 25 pajareros, visitar 25 localidades del antiguano norte de Antioquia, con la fortuna de que desde las 25 localidades, logramos revisar 5 localidades nuevas, ya teníamos unas 3 identificadas, pero en un día, logramos 5, eso es el poder de la ciencia participativa, el poder de la colaboración. Entonces fue ahí cuando vimos, ya tenemos con qué trabajar, qué sigue, también tenemos el resultado de esa intervención colaborativa. Hola, hola, hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, algo maravilloso fue, este fue como ese resultado en términos de localidad. Pues vamos a encontrar un bloque al extremo norte del titano. Se nos empezó a dar luces para empezar a trabajar con la especie. Lo bonito fue que también he hecho fotografías, más que fotos, que empecé a lograr contar esto que estábamos haciendo. Inicialmente quería hacer un pequeño documental de descubrimiento. No sabía que estaba metiendo cuando empezamos a leer todo esto. Y hoy en día es algo que nos convoca a diseñar lo que fue una iniciativa de conservación. Estaba enfocada en una línea de acción. Era la apropiación social de conocimiento en sociedad de las especies. Es decir, gestión de ese conocimiento también. Conservar el hábitat de las especies. Cómo íbamos a lograr los recursos para poder conservar este hábitat. Y cómo convencer a los ganaderos de que no detuvara el rastrojo con el de la papa. Y así fue como empezamos a pensar también en sistemas, los sistemas produtos, de protección-producción. Yo les voy a hablar un poco más de eso. También lo marcamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Que finalmente cumplían varias de las metas ahí. Que nos permitían también avanzar en términos de conservación de especies. Y nos trazamos una hoja de ruta. Un indicado que es como algunas metodologías que veníamos trabajando en más. Y así fue como con el apoyo de algunas entidades. Como abrir también conservan, si, ven por esplos. Y Mohamed Insayer. Pudimos hacer unas expediciones a darse un plano. A caracterizar ciertos lugares donde lo veníamos en el plano. Y yo creo que este video habla muy bien de eso que pensamos. ¡Suscríbete al canal! 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 conociera lo que venía pasando, y nos ayudaron a entender también, a identificar otras especies, que eran un tipo de roquias, guos, un montón de especies, también vegetales increíbles, muchas roquillas, y gracias a esto, pues también era un ambiente de sensibilización, era comprobar que la gente cuando se compromete, que entiende el poder, que tiene para variar con propósito, trae resultados intelectuales. Este es el programa de Sermona Buscatón, hicimos una cantidad de totalidades por posiciones más como de logística, y eso nos permitió trabajar más en la distribución del montañerito, en lo más allá de refinar ese modelo de distribución, que nos dio unas luces increíbles para empezarnos a mover y ir a la final en términos de estrategia, fue empezar a entender la abundancia estimada del montañerito, ¿cuáles eran estos lugares que más tenían pajaritos, montañeritos paisa?, ¿por qué?, muy relacionados a sus hábitas, a la intervención de sus hábitas, entonces, fueron 17 localidades, 2.5 eran de los creos, y 17 individuos de la caja en simultánea, así que el día que más contamos montañeritos paisa, contamos 17. Eso todavía no nos saca ese peligro crítico, pero también entendimos otras cosas muy interesantes, que la metodología se diseñó precisamente para que nos llegara a tu círculo y avanzara en montañerita, entendimos en qué hora el día era más activo en las creencias, en qué coberturas, ¿cierto?, a qué alturas se veían con más frecuencia, y bueno, pues fue algo increíble en el que logramos avanzar significativamente, por los modelos y las estadísticas que nos permitió hacer, y gracias a la pasión también, al apoyo de América, que se llama así que incondicionalmente, que no creen estos ejercicios, y bueno, eso aún menos luego, después de tener ese panorama, y eso es cuando entendimos que la iniciativa debía pensar, en términos de ambición, en una escala significativa, para poder proteger el contaminante paisa, en un corredor ecológico, pero que ese corredor ecológico no va a ser muy complicado, en esa matriz de granaderos y de papeles, decirles que realmente es muy rastro, porque hay un pajarito muy bonito, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ahí sirvió un reto migrante, y era cómo pensar en medio de rojo forestal, que nos permita conservar estas coberturas, y a todas las presentes y estandeles que estamos encontrando. Si hay que, cuando venimos también trabajando en las mentalidades, en torno a la iniciativa, y a toda la filosofía de San Ramón, y a entender lo que nos rodea para conservar nuestro bienestar. Entonces, en todos los puntos del antitano, donde fuimos encontrando el pajarito, ¿cómo vamos a comentar esto? Con la conservación del agua también, porque, pues, finalmente, ahí está el agua que nos tomamos, y la que ayuda a producir a todo este antitano, la leche, la papa, y todos los productos que hay ahí bien. Y fue como, de algunos de estos pedidos, con los que fuimos interactuando, y fuimos también depurando, por medio de esas calificaciones, y esas valoraciones que veníamos dando, encontramos una finca maravillosa, donde Diego Miguel Sierra, y Hernán Ortiz, tienen un ejercicio increíble, en torno a la ganadería, se han ligado en todos los minutos de la ganadería del antitano, y han venido entendiendo, con datos también, porque ya estábamos, con cuestiones meteorológicas, entendiendo que la ganadería del antitano se puede hacer como se está haciendo. Entonces, ellos nos daban luces, a querer hacer algo ahí, y pues, lo más importante es que ellos tienen una política de conservación de la finca, pues, porque conservan el agua, y todos estos rastrojos y matorrales que conservan el agua de sus vacas, pues, por eso es que uno de los países está ahí. Lastimablemente, esta finca es un maízica en medio de un mar de papelas, es impresionante, esto que es la vereda de San Bernardo, la vereda de la venace de Río Grande, que es la protraferora del barrio de Urán. Así es como también, en todas estas poderías encontramos otro premio importante que es la plantación, es el núcleo Durantez, en donde entendimos que, los mismos temas misionales superativos en términos de conservación de la plantación, porque ellos son muy viciosos en estos ámbitos, tienen las certificaciones, todo eso apuntaba a que si cuadramos y movíamos ciertos ajustes en términos de conectividad, una plantación de casi 3.000 hectáreas se podría convertir en un corredor interesantísimo para montar el hito, para eso estábamos generando unos planes de maneras de enluminamientos, para generar plantaciones con impactos positivos en la biodiversidad, quien quita, quien más cosas hay de ahí, porque eso es enorme. Y, por último, el tercer acuerdo de conservación que firmamos, fue con un lugar muy especial, en Batallón Winter Park, y así fue como el coronel Garindo, una persona amante de la naturaleza, entendió dónde estaba parado, ¿sí? El Batallón es una reserva de 82 hectáreas altas, totalmente no se muevan un tallerito, los trailers jornales que hay allá son increíbles, la cantidad de incáceas, y dijimos, aquí tenemos que hacer algo. Y también, entonces, el Batallón puede tener en ciertos momentos hasta 1.200 personas, reclutos, soldados, etc., pero todo funciona como una pequeña ciudad, y eso es lo que va a venir configurando también la cultura, en el antitrano, cómo ese piloto de reserva natural, permitiría también evaluar ciertos impactos de la intención antropocomana, que hay en Batallón, y cómo empezamos a medir, y a medir, y a medir ciertas razones de la necesidad para contener esto también. Así fue como, también, con el apoyo de BICIN, y otras entidades, ya del Antipo Botánico, la Universidad de Antioquia, el Ejército Nacional, y pues todos los inquietarios que confiaron también en San Ramón, para aprender una obra proteóxica, pudimos llevar a los duros de la botánica, y disfrutar de una salida de campo con Álvaro Congoyo, con Alvaro Iárraga, Cristina López, Roberto López, Saúl López, Fernando Hidalgo, el duro de los, de las siateas, de los elementos de alborio, inclusive, en un rato rastro, encontró algo que, dice, nunca había visto, el padre de una especie nueva, ha dado la papela, entonces, se están poniendo ustedes, que ni siquiera conocemos, con el montañerito país, si no lo hubieran conectado, en algún momento, los padres de la salida, entonces, empezamos un proceso, de generar confianza, en torno al conocimiento, de estas coberturas, y fuimos encontrando, y mencionando también, toda esa bifauna, que tiene el, el alquitano, que es increíble, que es como de las, una de las simples pelis, que no me daba la atención, pero los palmichales, que hay en esta zona, nada que mirar el cocora, y a todos sitios, donde la palma, que se era, se era o si no quindulense, es representativa, y las historias que hay, porque, la hermana del bello, de esta finca, de la vida de Chavarria, nos contó que, si te recordaba, que los noves se los comían, y ya había, los oleos amarillos, es por bandera, y casi también, como, la curiosidad, pues, que va a, a llevar a Cristian Valencia, un discípulo de Mauricio Rivera, otro, gracias a los hombres, de la puesta, es entender, la diversidad, de los herpetos, y que se noten, nos necesitan, que logramos, meternos en un fío, el berraco, a estos lugares, encontramos, la ramita de chocolate, la piscinante de los opitos, que tiene una historia, maravillosa también, de los solucidos, a mariones de páramo, los litoglosas, que son las salamanditas, que en esta zona abundan, y son bien carismáticos, son muy simpáticos, son malitos, y finalmente, esa piscina de la visón, otras especies amenazadas, también, tardan mucho, de la condición, de estos ecosistemas, y así llegamos, como a esa segunda mentalidad, que es muy poderosa, y es como integrarnos, con esos territorios, y sus grupos de interés, las comunidades, las empresas, los gobiernos, la academia, que hay en estos lugares, y fue así como entonces, ¿cómo va a ser eso? que tenemos unos talleres, donde podamos generar, más allá de entregar conocimiento, capacidad de instalar, así que comentamos, talleres en el Patalión, y en la vereda de San Bernardo, y en la punta de Perlet, en donde, inicialmente, planteamos, cómo propagar plantas, venimos encontrando, un palito también, en los tres caminos, el montañerito Paisa come mucho, en los tres caminos, entre ellas, las eficazes, en las eficazes están los mortiños, que son los que más conocemos, y los huertos de monte, pero hay una diversidad increíble, y en esta zona, podemos hablar, de la función, de los cinturones de licacias, y es que uno puede encontrar, aproximadamente, unas seis, tres especies de licacias, cumpliendo rutas, en los bordes, de los proveedales, y en las matrices, de estos matorales, y las toques, y que, cuando uno ve eso, y entiende, o es que tiene, dice, ¿por qué no estamos, produciendo estas especies? También con el Instituto Humboldt, con Sebastián Pérez, Angélica Díaz, diseñamos unos talleres hermosos, y avistamiento de aves, pero, pero no solo de aves, porque sí, sino como un fin, podemos historiar la especie, y los pelados, la gente mayor, que también está sin cuento, y mayor, y todos quieren pajalear, todos quieren, y todos quieren, y todos quieren, que entiendan eso, que uno pajalear, y al disfrutar la naturaleza, de enriquecer, es imaginar los pajaritos, que uno puede generar unos datos, que no puede servir, para entender, que nos está pasando, desde diferentes puntos de vista, para mí, yo soy, entonces, estamos variando, relacionándose con la guía, aprendiendo a utilizar, es increíble, y, como les cambia la vida, también, conociendo más allá, los parientes, los datos que empiezan a ver, los, digamos, yo, con la cámara, todo lo que he grabado, creo que he grabado, comiendo todas las pepitas, y todo eso, porque ellos empiezan a ver, todo eso también, entonces, los comportamientos, que empiezan a decir, todos estos niños, es maravilloso, yo creo que es una forma, de conectar también, a los pepados, de hacer las relaciones, con la naturaleza, y era eso, cierto, era como compartir, en esos talleres, invitamos también, ya, como, con la verdad, que se supone, llamar a EPM, formamos también, en propagación, y gracias a todos, los libreristas de EPM, conocer, conservar, entender las semillas, entender todo ese proceso, tan interesante, y finalmente, pensar cómo lo vamos a desarrollar, cuando nos dimos cuenta, que, por ejemplo, Antioquia es un hotspot, de eficacia, y que, también, dice, que es uno de esos, bienes, los libritos, nosotros somos, en Antioquia, el sitio, con más humildos, en el mundo, uno dice, es porque estamos pegados, y acabamos, los ecosistemas, en el abacate, cuando podríamos tener, unas economías, que arancan, los neotropicales, porque, finalmente, las semillas, son arándanos, y como los flueres, que nos traen de afuera, y nos destrezan, a veces, con recetas, y demás, pues, tenemos, sus primos criollos, y esos primos criollos, al parecer, son, superalimentos, que tienen más intensidad, que es más vital, en ese sitio. También, nos seguimos, bien propagadas, estas, estas prácticas, y hemos hecho algunas, en ratones, más como un criterio, restaurar estos hábitats, no sembrando álcooles, a la boca, y fue maravilloso, ver como, las mismas casas, donde, guardan los explosivos, en el batallón, sirvieron para cargar arbolitos, para sembrar arbolitos, invitamos a los niños, los de compartir, los de compartir con los soldados, y entender también, que, en el ejercicio, en el momento de gente, muy buena, que son personas, seres humanos, y que, el ejercicio tiene una misión, en términos de seguridad, muy importante, que es, esa seguridad hídrica, más en este batallón, porque está ubicado, estratégicamente, en una zona, que es importantísima, para nuestro departamento, también trabajamos, las barricadillas, los consejos, de Santa Rosa y de Aromal, y algunas otras empresas, que invitamos, en unos talleres, que damos solución, de pasar a la naturaleza, para un desarrollo regenerativo, el antitano, eso es lo que usaba, precisamente, era explicarles, que, es la naturaleza que se puede, empezar a generar, un montón de soluciones, en términos de, de estar para estar en realidad, porque, finalmente, necesitamos, alternativas, generativas, no podemos seguir, asumiendo, en el lugar, en el lugar, donde hay, la naturaleza que nos tomamos, desde esta final, yo creo que, esto debería, hasta prohibirse, porque, no hemos evaluado, que, estos cambios, tan abruptos, en el suelo, en las coberturas, es una de generar, a nosotros, como seres humanos, que, ya vamos, que, se está extinguiendo, y todos, estos problemas, están conectando, y eso, que nos va a pasar, a nosotros, porque, finalmente, ahí se viene, el agua, que nos tomamos, y, así como, entonces, tradujimos, desde ella, en los forestales, el corredor de progresos, con los montañeros, en cuatro puntos, de partida, a través, de ese centro experimental, para los antitano, los que, o sea, que son las fincas, son las plantaciones, y ese plantación, si, no es un edificio, son, son estos sitios vivos, si no es un edificio, realmente, en donde queremos, desarrollar agroforestería, que, al menos, los tropicales, plantaciones forestales, con impactos positivos, en la diversidad, ganadería regenerativa, nos va a ir mostrando, cierto, la agroforestería, para la titana, entonces, a través de todos los neotropicales, agregar valor, cierto, valor, regalos, todos sus productos, paletas, postres, en fin, generalmente, todas las cosas que pueden hacer, las mieles de altura, mieles con predominancia, por la que pueden, inclusive, acelerar la restauración, dentro de estos sistemas, y pues, innovar, porque los arándanos, vienen haciendo un montón de vainas, extractos, jugos, el polvo, montaje, el grado, eso es de todo, pero, entonces, ¿cómo pueden, incluyentes en esa matriz? ¿Y cómo pueden, ayudar a conservar el agua? La agroforestería negativa, hay que pensar en esta agroforestería, ya conocemos, la puesta, la generada, agua, el lecho, fíjate sobre el propósito, ¿eh? Y aquí vemos una marca, homepeat, interesantísima, porque ya nos mandan a la leche, como un producto, ¿sí? Lácteo, sino como un producto saludable, ¿sí? Y saludable porque tiene unos criterios, para producirla, en términos de cambio climático, bienestar animal, cerros, el plástico, y otras cosas, esas agroforesterías, que tienen que avanzar a la ganadería, para, para salvarse también, de la situación económica, en la que está. Y las plantaciones forestales, pues, ayudarlas, finalmente, terminando de responder a, pues, como a todas las certificaciones, que ellos tienen, y cómo pueden empezar, porque todos ellos están en bolsa, a incluir todas las acciones de regeneración, y de conservación, en índices, como el tablo, sostenible y índices, y demás. También empezamos a trabajar, con parcelaciones, en San Pedro, ¿sí? Precisamente, entendiendo, como el urbanismo, ecológico, puede ser la solución, a restaurar estos sitios. pues, eso también podría ser, contrario, es como unificar esos, con otras alternativas. Y, por último, el turismo científico, de naturaleza, ¿sí? Si queremos lograr sitios, como Máspico, es un referente, en Ecuador, es un espectacular, donde, ese turismo financia, la investigación, el conocimiento, y el entendimiento, de esos ecosistemas, que conservan, ¿cómo podemos desarrollar eso aquí? Porque cuando uno ve el eje, el eje carretero, pues el carretero, tiene un turismo exitoso, que más no hay café, pero el camino es de acá. Y las eficacias, y todos estos arándanos, sí son de acá, y cómo podemos construir, un eje motillero, o un eje, lo que está para, para estas dos. Y, aquí terminamos, con este video, que también ha sido de otras búsquedas adicionales que hemos hecho, en otros sitios, como Vendina, y en el parque, no lo hemos encontrado, porque queremos que haya una cobertura, muy clínica para él, pero hay que sentir un búsquedas, muy clínica. Vendina. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video